En el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo, todas las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los mundos, quien dice en el noble Corán, los que mueren por la causa de Allah reciben su recompensa y su luz. Atestigo que no existe otra divinidad que merece ser adorada excepto a Allah, y atestigo que nuestro profeta Muhammad y su siervo y su mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, con sus compañeros y con todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio final. Pues entrando en materia, ciertamente los mártires, o sea aquellos que mueren por la causa de Allah, poseen un gran prestigio y ocupan uno de los grados más sublimes debido a los sacrificios que habían hecho para defender, dar victoria y proteger la religión y la patria. Aunque los mártires partan de esta vida mundana, están vivos en la memoria por sus hazañas inolvidables a lo largo de la historia. De ahí que les rendimos el mayor homenaje y reconocimiento por su heroísmo, ya que los mártires están vivos y colmados de gracias junto a su Señor. Se regocijan por las gracias que Allah les ha concedido. En este sentido, Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán, oh creyentes, busquen ayuda en la paciencia y la oración. Que Allah está con los pacientes. Y no digan que quienes cayeron por la causa de Allah están muertos, sino que están vivos, pero ustedes no lo perciben. Y en un hadith sobre el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se relató que Jabir ibn Abdullah, que Allah esté complacido con él o con ambos, dijo, me encontré con el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y me dijo, ¿por qué te veo tan triste? Le respondí, mi padre murió por la causa de Allah en una batalla y dejó atrás de sí niños y deudas. Entonces el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, me dejas informarte de lo que Allah, alabado sea, ha preparado para tu padre. Le respondí, claro que sí, por supuesto, mensajero de Allah. Dijo el profeta, Allah no habló nunca con nadie sino por detrás de un velo. Sin embargo, él le habló a tu padre sin velo después de resucitarlo, y le dijo, siervo mío, dime tus deseos, y yo te los doy. Tu padre dijo, deseo que me devuelvas nuevamente a la vida para ser asesinado de nuevo por tu causa. Allah respondió, está prescrito en mi omnisciencia que no regresas a la vida mundana. Luego, Jabir dijo, entonces, se reveló el versículo siguiente sobre el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que dice, pero no crean que quienes han caído defendiendo la causa de Allah están realmente muertos. Por el contrario, están vivos y oculmados de gracias junto a su señor. Pues los mártires se caracterizan y se distinguen por haber alcanzado las posiciones más elevadas y los rangos más altos entre los habitantes del paraíso, y ocupan los lugares más preciosos en el interior de sus jardines. Y por ese motivo, se regocijan ahí acompañando a los profetas, a los veraces y a los justos. A ese sentido, Allah alabado sea, dice en el sagrado Corán, los que obedezcan a Allah y al mensajero estarán con los bienaventurados, los profetas, los veraces, los que murieron por la causa de Allah y los justos. ¡Qué excelentes compañeros! Pues todos estos premios se deben a su actitud y sacrificio, tal como a aquellos que dirigen un negocio con ganancias crecientes. Allah alabado sea, dice, Allah ha comprado a los creyentes a cambio del paraíso, sus vidas y sus bienes materiales que ofrecen por la causa de Allah hasta vencer o morir. Esta es una promesa verdadera que está mencionada en la Torá, en el Evangelio y en el Corán. ¿Quién es más fiel a su promesa que Allah? Bienaventurados sean por ofrecer sus placeres mundanos para comprar los placeres de la otra vida, y este es el triunfo grandioso. Igualmente, las recompensas prescritas por Allah alabado sea, para los mártires están en un proceso continuo de crecimiento y aumento hasta el día del levantamiento. Refiriéndose a esto, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice, todo difunto concluye sus acciones con su muerte, excepto el que muere por la causa de Allah. Puesto que siga aumentando las recompensas de sus acciones hasta el día del juicio, y se le eleverá del examen de la tumba. Asimismo, y debido a que los mártires abandonaron voluntariamente los placeres de la vida, y se sacrificaron sus propias vidas por el bien de su religión y de su patria con paz mental, Allah alabado sea, ahorró sus cuerpos puros, y los salvó del dolor de la muerte y de los sufrimientos de la agonía. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice, el único sufrimiento que siente el mártir cuando muere es el que ustedes podáis sentir con la picadura de una hormiga. De igual manera, Allah alabado sea, les sustituye a los mártires, sus hogares mundanos, por otros sin precedentes, sin iguales. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, me vinieron a mí dos hombres en mis sueños, y me llevaron hacia la parte superior de un árbol. En él había una casa que nunca había otra más bella que éste. Cuando le preguntaron, cuando le preguntaron al profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, sobre los habitantes de esta casa, dijo, dicha casa está destinada para los mártires. De la misma manera, Allah alabado sea, dice, depositó las almas de los mártires en el interior de unos pájaros que recorren todo el paraíso cuando quieran. A ese respecto, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, cuando vuestros hermanos murieron mártires en la batalla de Uhud, Allah depositó sus almas en el interior de pájaros verdes que pasean por los ríos del paraíso, comen de sus frutos y toma resguardo en candeles de otro, suspendidos a la sombra del trono divino. Al encontrar la dulzura de su comida, bebida y siestas, dirán, es decir, los mártires, ¿quién ha de informar a nuestros hermanos que nosotros estamos vivos en el paraíso donde se nos ha gracia para que no renuncien a la lucha en la causa de Allah ni se retiren en el momento del enfrentamiento? Allah glorificado sea, dijo, yo he informarles de vosotros, el profeta dijo, así que Allah reveló este versículo, no digan por muertos a los que han sido muertos en el camino de Allah, sino que están vivos y reciben profesión junto a su señor. La madre de Jaresa vino al profeta y le dijo, profeta de Allah, ¿acaso no me dirás nada sobre Jaresa, quien había muerto en la batalla de Badr por una flecha perdida? Si está en el paraíso, lo sobrellevaré con paciencia, pero si no lo es, lloraré mucho por él. Entonces el profeta le dijo, Oh Maharesa, hay jardines en el paraíso. En otro hadith, hay muchos jardines en el paraíso. Y tu hijo está en el más alto, llamado Ferdavus. Así, el mártir puede interceder por sus familiares durante el día del juicio final ante Allah, como una recompensa por parte de Allah para dichos familiares, por haberle educado y formado como es debido. De ahí que nuestro profeta, la paz y las bendiciones de Allah, según con él nos dice en el Sagrado Corán, en un hadith, El mártir intercederá por 70 de sus parientes el día del juicio final. Así, y no cabe la menor duda de que la posición de los mártires, nadie puede alcanzarla sino aquel que lo merece realmente. Quien se dio cuenta de la verdad, se quedó fiel y sincero defendiendo y sacrificando su vida por esa causa. El verdadero mártir es aquel que murió defendiendo su territorio, su familia, su patria y la seguridad de los ciudadanos. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él. Dijo, aquel que muere defendiendo su propiedad es mártir. Aquel que muere en defensa propia es mártir. Aquel que muere defendiendo su religión es mártir. Y aquel que muere por proteger a su familia es mártir. De ahí que, sus obras, sus pasos en el camino de la verdad son considerados entre las mejoras prácticas de adoración que están destinadas a la abadosía. Finalmente, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él. Dijo, dos ojos no los toca el infierno en el día del juicio final. El ojo que llora por el tumor de Allah y el ojo que pasa la noche en vela vigilante por la causa de Allah. También dijo, cada amanecer o atardecer en que el siervo salga por la causa de Allah es mejor que este mundo terrenal y todo cuanto hay en él. Suplicamos a Allah, alabadosía, que resguarda a Egipto y a todos los países del mundo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.